Yo asumí en el Consejo hace muy poquito, en el mes de mayo, y entró un proyecto de ordenanza para modificar la que ya estaba vigente en relación a los remises, en el mes de junio. A partir de julio hemos suspendido el ingreso de nuevos vehículos, hasta tanto tomar una determinación, escuchando a todas las partes competentes. Por un lado, el SIDECO, que es el sindicato de remises de Córdoba, donde hay un grupo más o menos de 20 remiseros. A los agencieros, por otra parte, que tienen otras inquietudes, a los permisionarios, que son los dueños de los taxis, a los choferes y a los usuarios. O sea, hace ya dos meses largos que estamos en constantes reuniones con todos los bloques, y siempre hemos estado abiertos al diálogo desde la mesa del Consejo Deliberante. Ya te digo, hace tres meses que estamos tratando de buscar una solución que ya prácticamente la tenemos consensuada con todas las partes y con todos los bloques del Consejo Deliberante. Básicamente, esta ordenanza que saldría consensuada, como vos nos decís, ¿qué aspectos contiene? Y hay muchos aspectos del anterior y hay varias modificaciones. Entre ellas, te tiro algunas que es las que estuvimos hablando últimamente, que serían que los taxis tendrían que estar todos, los remises, perdón, tendrían que estar todos identificados como remises Marcos Juárez. Después que cada agencia le dé la identificación, acorde a su agencia, el color, un logo en la puerta. Pero desde un primer momento lo que queremos hacer es identificar al vehículo como remis, que es lo que nos cuestionan muchos papás que por ahí envían a sus hijos en horas altas, toman un coche, no saben el número de coche, no saben si es un remis porque a lo mejor no lleva la tulipa o tiene la luz apagada. Entonces, lo primero que se trata de establecer es que el coche se ha identificado como remis. Después que cada agencia estableja el logo de su agencia para su propia publicidad. Todos van a tener que tener etiquetera, entregar el ticket a la persona que se tome un remis. Todos tienen que estar, obviamente, inscriptos en la agencia que corresponda, con los datos como choferes. El vehículo también tiene que tener el dato del chofer, con foto, nombre, identificación, número de remis. Todo tiene que estar visible. ¿Qué pasa? Contempla la ordenanza, un tema que sobre todo los usuarios plantean mucho, que es el estado de los remises, el estado, digamos, el buen estado del vehículo, ya sea no solo mecánicamente, sino también a la vista y estéticamente. Sí, sí, sí. Todos los vehículos de remis tienen que pasar a una inspección técnica vehicular para poder trabajar como remis una vez por año. Y si el organismo lo requiere, puede ser cuatrimestral o en la manera o en la forma que ellos lo decidan. Si deciden o ven o tienen denuncias de algún remis que no está en buenas condiciones, tienen que asistir a la técnica vehicular cuando se los cuestione. Eso indudablemente. Por otro lado, otra de las modificaciones grandes que se dio fue que las flotas no pueden tener más de 5 años de antigüedad en las agencias. Hoy por hoy se estaban permitiendo hasta 8 años de modelos. Ahora se ha bajado a 5. Es más, se habían propuesto 3, entre 8 y 3. Bueno, hemos consensuado en 5 años. Toda agencia nueva que quiera ingresar a trabajar en Marcos Juárez tiene que tener un mínimo de 15 vehículos y no tener esos 15 vehículos más de un año de antigüedad. Para abrir una nueva agencia hay que tener 15 cero kilómetros, digamos. Sí, cero kilómetros es más o menos indiscutible, por eso se puso un año de antigüedad. Porque desde que ya lo saca uno de la agencia deja de ser cero kilómetros, por eso se le permite un año de antigüedad. O sea, son modificaciones que se fueron haciendo. También se está hablando, porque todavía no está terminada la ordenanza, en relación a las tarifas. Había un cierto grupo de gente que pretendía que el municipio determinara cuál fuera la tarifa, ya sea por bajada de bandera o por metros recorridos. Bueno, estamos tratando y hablando de establecer una tarifa mínima que sea sujeta a incrementos en forma semestral, de acuerdo a una fórmula que se está por crear. Horacio Latimori justamente se iba a juntar con algunos remiseros para ver cómo es el consumo que tienen ellos de gomas, de aceites, de nafta, para llegar a una fórmula que eso automáticamente active el incremento en forma semestral.